muy buenos días damas y caballeros me llamo ricardo gómez y quería daros la bienvenida a mi canal de youtube bueno este canal es algo que yo tenía mucha ilusión por hacer desde hace tiempo pero por distintas razones he ido aplazando un mes una semana así sucesivamente por desgracia y a raíz de los últimos acontecimientos con el coronavirus he despertado y he dicho tío es ahora o nunca entonces sin más dilación vamos a presentar mi canal como muchos de vosotros sabréis esta epidemia de coronavirus ha dificultado todo un montón tanto para niños ancianos jóvenes adultos pero bueno va a ser en teoría y de momento dos semanas en las que vamos a tener que estar lo más posible en nuestra casa y para eso estoy aquí aportando mi granito de arena entreteniendo porque sé que os gusta a gente a ver el ridículo a la gente y de paso mantener mi mente ocupada quería pediros perdón por si la calidad del vídeo no está a la altura de vuestras expectativas tener en cuenta que mis condiciones ahora mismo para grabar son un poco precarias estoy grabando con un ipad utilizando un móvil de guía una luz led improvisada y una silla que suena más que su puta madre querré decir también a raíz de lo del coronavirus que bueno vamos a tener que tomarlo no sólo como lección sino como aprendizaje van a ser unas semanas un poco raras en las que no sabemos qué va a pasar exactamente ni cuáles van a ser sus consecuencias en el futuro y vamos a tener que contribuir a no propagar el virus principalmente pero también invirtiendo nuestro tiempo lo mejor posible desarrollando habilidades nuevas puliendo las que ya tenemos estrechando lazos con los familiares conocernos mejor y bueno el primer plan que os propongo yo es conocerme a mí empezaré diciendo que me llamo ricardo gómez soy de ecuador aunque vivo en españa desde que tengo tres años por eso ese acento latino como bueno una de las cosas que más me caracterizan es que soy muy friki de los videojuegos sí pero en especial del cómic a mí el mundo del cómic es algo que me atrapa me tiene absorbido por completo aunque ahora con el tema de los estudios lo deja un poco de lado pero una de mis cosas favoritas es ir a la tienda de cómics y comprarme alguno de hecho ahí atrás no sé si lo veis tengo una colección importante de figuras de acción y cómics algunos de mis favoritos son de brian michael bendis un artista que os recomiendo que le echéis un ojo que ha creado el spiderman negro de mails morales como le ha dado un look renovado a iron man y algunas de mis colecciones favoritas son por ejemplo las secret wars o el imperio secreto estas son algunas de mis colecciones de mis figuritas de acción el toro oeste iron man y bueno eso en el apartado del cómic en el apartado de los videojuegos ahora mismo no tengo videoconsola utilizo el ipad de vez en cuando para jugar al fornite pero lo que más utilicé en su momento fue la xbox 360 con la que me pegaba unas viciadas increíbles jugando al call of duty cost que muchos diréis que es uno de los peores pero para mí fue uno de los mejores que he jugado el red dead redemption o el gta 5 son juegos que madre mía me podría tirar horas jugando y estos equipos favoritos son el real madrid y el valencia el valencia tuvo mejores tiempos sobre todo cuando jugaban cañizares david villa silva eso sí que era un equipazo me gusta dibujar mucho no me considero para nada un experto porque de hecho lo he aprendido a base de ensayo y error no he ido a clases de dibujo ni nada si queréis ver mis dibujos os lo dejo aquí abajo en la descripción para que lo veáis en mi instagram en las historias destacadas no soy un experto como ya he dicho pero bueno le pongo pasión y empeño que es lo que importaba dentro del apartado cine hay dos directores que me llama muchísimo la atención que son tarantino como muchos habréis imaginado por sus películas como kill bill jango los odiosos 8 pero también christopher nolan christopher nolan me gusta bastante especialmente por la trilogía que hizo de batman pero también por otras películas como interstellar o origen también me gusta la actividad física de todo un poco ser un poco variado hacer abdominales sentadillas dominadas pesas por desgracia también me gustan mucho las chucherías las patatas fritas las barrerías me encantan pero lo estoy dejando es decir que ahora cada vez como menos de esto y cada vez más cosas con proteína vitamina minerales sabes una de las cosas que más odio son las lentejas sobre todo las gordas y las berenjenas la sodio a muerte es que tiene un sabor tío o sea realmente es necesario comerse eso es legal comerse eso ya sé que en tiempos de necesidad uno se come lo que sea pero tú si tienes a elegir en una casa una despensa llena de cosas y eliges las lentejas tienes un problema otra cosa que tampoco me gusta nada es el tema del positivismo extremo mister wonderful lo odio una cosa es que seas positivo y tengas unas buenas expectativas frente a la vida lo cual es importante pero otra es ser una persona que vomita arcoíris lo cual no me parece razonable ni sano si tienes alguna pregunta no dudes en ponerla en los comentarios y la responderé lo antes posible de hecho incluso si se juntan las preguntas suficientes puede que haga un vídeo de preguntas y respuestas y nada si te ha gustado dale like suscríbete y comparte con todo el mundo a terminar este vídeo con una foto que me ha llamado mucho la atención y simboliza muy bien por lo que estamos pasando muchos es de un chino que ha tenido que echar el cierre y en vez de poner la típica nota informativa ha puesto este dibujo que han hecho sus hijos hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo adiós ahora vamos con una de mis partes favoritas las tomas falsas esto es tor hijo de hoy dios del rayo y príncipe del sueño y de asgar y de su top top